Cuando no viene la buena, nos duele. Pero nosotros estamos preparados para la piña, estamos más entrenados para el golpe. ¿Qué pasa con deportistas? O vos, Lancelota, que también estás preparado, fuiste gran hermano, viviste un montón de cosas ahí adentro, saliste un día, entraste sin ser conocido, al otro día saliste famoso. Fijate lo que pasa con los... Ustedes lo saben mejor que yo, lo que está pasando con los deportistas. Delfina Piñatelo se retiró de redes, dijo, me voy a dedicar a otra cosa, no entro nunca más a una red. Simón Viles también, bueno, vuelve ahora, pero también se había retirado. Sí, hasta Podorosca. Los odiadores, las redes sociales, ¿dónde nos paramos ahí? Vean este informe y debatimos un poco qué pasa con las redes en Argentina y la arena de la guerra. Vean. Piñatelo y Podorosca sobre los haters. Hay que censurar regular Twitter. Página 12. Nadia Podorosca plantó bandera frente a los mensajes de odio en las redes sociales. Somos personas que sentimos y sufrimos cosas como el resto, dijo tras su participación en los Juegos Olímpicos. Explicó que los ataques causan mucho daño y no tienen ninguna justificación. Al igual que la tenista, quien dio un paso al costado en las redes sociales, fue Delfina Piñatelo, quien dejó un mensaje en sus redes. Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de YouTube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar. No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llevo en el corazón. Los ataques a Piñatielo y Podorosca abren un debate. Hay que regular las redes sociales. Bueno, hay que regular... Pará, pará, pará. Hay que responder la pregunta. Hay que regular las redes sociales. No, no. Es imposible. Es imposible. Yo creo que no. Sí. 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 Yo creo que no. Fuertemente. ¿Cómo que no? ¿Vos por qué no querés que la gente te responda? ¿Qué es como Venezuela? Pablo. ¿Qué querés regular? ¿Qué querés regular, Diego? Pablo, yo me banqué mil hashtags y me los banco y tengo espalda y pecho para bancarle mil más. ¿Cuál es el que te dolió más? No, no me molesta. Te puedo preguntar uno. ¿Brancatele, pelotudo? Sí. No me jode. ¿Qué te pasa? ¿Te enterás de eso o no? No, cuando era tendencia, sí, pero no reviso. ¿Y qué te pasa cuando te dicen? Pero es divertido. Yo me... Mirá, yo tengo tanta seguridad sobre los... ¿Y por qué lo querés regular? Yo tengo tanta seguridad sobre quién soy, cómo soy, qué clase de persona soy. Bueno, tampoco sopro hoy. Bueno, bueno, bueno. Que no tengo... No me molesta. Menos que un perrito, que una florcita, que una montanita, ni algo. A todos nos afecta. A ver, a ver, a ver, a ver. Escuchemos a Diego. Toda la gente que está del otro lado... Hablale a la cámara que te enfoca. No, yo lo que digo... Que chupen el rostro de Brancatele. Ahí yo veo la lente y vos me estás viendo en un televisor, en tu casa, en Bellavista, en Moreno, en La Plata, en Bahía Blanca, donde sea. Vos me estás viendo. Y vos sos tan cobarde... No, no, no. Sí. No, no, no. Pero déjame terminar. Pero así no. Vos sos tan cobarde que para insultarme a mí, que lo podés hacer con total libertad porque seguramente tenés ganas de insultarme y lo merezco a veces, lo haces usando un perrito y es Mimimoso324. Pone tu nombre y apellido. ¿Cómo hago yo? Yo con arroba Diego Branca pongo lo que quiero y lo que tengo huevo para poner y que me puteen, no va a poner Anita La Rosadita, guión bajo, Mimosa. Decirlo de frente, con nombre y apellido. Hay que regular las redes. Claudio Zaboya dice tal cosa y se la banca. Paulo Vilouta dice tal cosa y se la banca. Y si no te gusta y si no tenés huevo no tengas redes sociales porque las cosas se dicen en la cara y de frente, ¿no? Con seudónimo, con anónimo, con un Heeman, con un pozo. Me puedo parar, me puedo parar a dar un abrazo a Branca. Yo me banco lo que digo, yo me banco lo que digo y lo firmo. No me escondo, no tengo una red. Pero no hay que regular. No parto todo. No, no hay que regular. Y esa manera regular, vos tenés que poner nombre, apellido, documento para entrar y poner ... No, no se lo ha quedado, vale, ya voy. Directamente que se regule la parte de la identidad de cada uno, no otra cosa. No, nada más. Después decís lo que quieras. Me querés decir la peor barbaridad, decímela. Pero decime quién sos. Nombre y apellido. Y quiero mirarte y saber quién sos. Me lo dice Alejandro Fantino, sos Brancatelli, pelotudo. No, no está diciendo Fantino, listo, pero no es gatita a la mimosa y con un perrito así de Sarakei, no. Bueno, pero ¿cuántos hay mimosa? A ver, le levanta la mano a Brian. No, opino, a mí me pasa medio parecido. Yo a mí ya no me afectan ciertos comentarios negativos porque yo también soy muy seguro de quién soy, lo que hago y lo que dejo de hacer. Yo estoy muy seguro que soy un pelotudo y tampoco me... No, yo estoy seguro que no soy muchos de los comentarios negativos que ponen, entonces elijo yo. Brian, para las redes somos todos pelotudos nosotros. Está bien, pero son los mismos. Esos mismos que hoy te barran son los que mañana vienen y te piden una foto. Pero no le dan todo. No tienen diferencia. Pero vos también. Yo la subí. Pablo, no te crees que vos te zapás. Pero no vivo pendiente lo que dicen. A las 8 de la noche acabé de subir el segundo spot publicitario de la campaña que estamos realizando. Ay, no lo vimos, no te puedo creer pasar. No, 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 pará. A lo que voy es que saqué los comentarios. ¿Por qué? Saqué los comentarios. Está perfecto. Porque hay mucha gente que... ¿Por qué saca este comentario? Porque no tengo ganas de leer barbaridades o cosas que no son. Pero yo me la banco en la cara. Si vos me tenés que decir algo a mí, me lo podés decir en la cara. Pero no, la gente sabe qué es lo que hace. Se piensa que las redes sociales son reales. O que las redes sociales son una persona. No, no es una persona. Las personas son reales. No, 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 no.